Artículo 47 también hablan de pobreza energética, ¿no Rubén Sánchez? Digo, el de la Constitución. Pues sí, efectivamente. Ojalá eso es lo que se priorizara cuando se estudia en las escuelas. Que por cierto, la Constitución española ya se estudia desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en la asignatura de tercero de la ESO de valores éticos se estudia la Constitución. No sé exactamente si los artículos que le interesan más al señor Rivera, pero desde luego yo creo que el hecho de que todos tengamos derecho a una vivienda digna, y una vivienda digna es tener viviendas con calefacción, con acceso a la electricidad, etcétera, etcétera, que viene en el artículo 47, seguramente lo conozcan los estudiantes españoles. Quizás no tanto el artículo 128, el que dice que toda la riqueza de un país debe estar subordinada al interés general y de la riqueza de un país podríamos hablar de macroempresas que a veces se dedican más a robar o a defraudar que a cumplir con una mínima función social, como tendría que ser en el tema eléctrico el garantizar que la gente que no tiene dinero siga teniendo luz y no se muera de frío en invierno, por ejemplo. ¿Qué le ha parecido este decreto social, como los define el gobierno, sobre pobreza energética, para afrontar la pobreza energética? Bueno, de momento tenemos un decreto sobre autoconsumo, que está bien, está relativamente bien, todavía está pendiente de desarrollo en algún aspecto especialmente interesante, como por ejemplo que las comunidades de propietarios puedan compartir paneles solares para que si yo produzco algo que al vecino le hace falta se lo pueda regalar. Todavía eso estaría pendiente de una fase de desarrollo, que ya entendemos que sería en la próxima legislatura, si el gobierno que tengamos está interesado. Pero está bien, desde octubre ya no existía el impuesto al sol, aunque hay gente que dice que nunca le llegaron a aplicar el impuesto al sol porque se presentaban muchos recursos, pero hacía falta evidentemente derogarlo. Ahora este decreto, insisto, a Facua le parece muy interesante fomentar el autoconsumo, fomentar que ya no solamente hablemos de casas donde haya paneles, sino que en cualquier edificio de viviendas en España podemos encontrarnos cada vez más paneles solares que se estén fomentando, que se garantice que la energía que sobra pueda repercutir luego a que se recorte la propia factura del usuario, lo que le falta por acceder a electricidad, incluso que se pueda, como digo, compartir entre vecinos de una misma comunidad de propietarios o de comunidades colindantes. Pero faltan muchas más cosas a nivel social. De lo que ha hablado el gobierno es de una estrategia o de un plan contra la pobreza energética a varios años vista, pero que todavía no está plasmado en un decreto. Dudamos ya cuándo se hará. Ha tenido tiempo de sobre el gobierno para hacer algunas cosas y nos encontramos con un bono social parche, mal diseñado, que ha servido de poco y hay que avanzar muchísimo más. No va a dar tiempo ahora a ver qué es lo que ocurre a partir de mayo. Para ustedes lo que es fundamental sería afrontar el asunto clave que puede ser, o uno de los asuntos claves, regulación de la tarifa. El nuevo gobierno, ¿ese es el asunto que tendría que afrontar? Sí, porque aunque el plan que aprueba el gobierno y que se anunció el viernes introduce elementos que son positivos, yo creo que a la madre del cordero no se le ataca. No se plantea que hay que intervenir el sector eléctrico en nuestro país, que las eléctricas no tienen por qué decidir cuál es el precio del kilovatio hora que van a pagar los consumidores españoles, las familias en general, y por tanto es una medida, ese plan contra la pobreza energética que posiblemente no va a molestar demasiado a las grandes compañías eléctricas. Y cuando una medida social no molesta a las grandes multinacionales, posiblemente no es una medida todo lo social que debería. Hace falta un bono social, muy bien, para mucha gente, muy bien, pero ¿qué bono social? ¿En qué va a consistir el descuento? ¿En que mi vecino que tendrá bono social pagará 5 euros menos en factura que yo? Eso no es un bono social de verdad, tiene que ser un descuento más que considerable. Y por otro lado, ¿por qué yo, porque cualquier persona que tiene un salario razonable, pero no disparatado, no especialmente alto, ¿por qué no podemos tener derecho a una tarifa en un servicio esencial como la electricidad que esté regulada por el gobierno, que esté intervenida por el gobierno? De eso tampoco se habla, con lo cual no solo hay que regular para los extraordinariamente pobres o para las familias con menos recursos, que por supuesto hay que regular y mucho mejor de lo que se ha hecho hasta ahora, sino que hay que regular para cualquier consumidor, para cualquier familia que no tenga una mansión, sino que tenga una vivienda de 70, de 80, de 110 metros, que no tenga un número de kilovatios de potencia contratada o que sean propias de grandes viviendas, de viviendas de ricos, sino de lo que buena parte de las familias españolas tienen. Ahí hace falta una intervención regulatoria que, desde luego, el gobierno socialista en ningún momento ha dicho que quiera desarrollarla. El gobierno del Partido Popular, sabemos de sobra, que tampoco quiso. Y haría falta mucha más claridad en los programas electorales. El programa del gobierno, el programa del PSOE, el partido que gobierna actualmente, no ha lanzado mensajes contundentes de cara a la regulación energética. Todavía lo puede hacer, obviamente. Por mucho que las 100 medidas no queden claramente recogidas, ojalá podamos escuchar a Pedro Sánchez una serie de compromisos igual, que ojalá se los pudiéramos escuchar a Pablo Casado, a Albert Rivera, a Pablo Iglesias, etc. Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Gracias por las claves sobre esos dos movimientos respecto al consumo eléctrico, el autoconsumo y la pobreza energética del gobierno en estos últimos días. Gracias, un abrazo. A vosotros, un abrazo.